La 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 la, con mi sándwich voy a comer. La 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 la. Tito, dame mis diez euros o más. No tengo dinero, me despidieron del trabajo. Vale, te daré el dinero, por favor. ¿Cómo que no tienes? Lo siento, mi hijo, no tengo dinero esta vez, no te puedo dar para fornite. Bueno, ¿te vas a poner a estudiar?